¿Qué pasa cuando Putin pierde el control? Empieza sobre todo cuando Putin pierde el control. Empieza a tener gobiernos en Kiev que no controla y los oligarcas rusos que él controla ya no están ahí. Entonces, él tiene miedo que Ucrania pase a ser miembro de la OTAN. La paradoja es que a Ucrania la están atacando por querer ser miembro de la OTAN y no se le puede defender porque no es miembro de la OTAN. Con lo cual, lo que va a intentar ahora seguramente es cambiar el gobierno y poner un gobierno favorable, prorruso. Pero el problema es que desde el 2014 ahora se ha producido una ruptura emocional muy fuerte en Ucrania. Lo que se ha producido es una ruptura emocional que eso va a tener consecuencias. Es decir, no va a ser fácil a largo plazo o a medio plazo que consiga sus planes. Entonces, podrá derrotar al ejército ucraniano, podrá cambiar el gobierno, pero veremos si es capaz de sostenerlo en el tiempo. Uno de los miedos de Putin es que si Ucrania entra en el futuro en la OTAN pudiera intentar recuperar Crimea. Obviamente eso no va a ocurrir. Ahora yo creo que va a ser bastante complicado para Putin llevar a cabo sus planes en Ucrania. No sé cómo le va a salir, lo único que sé es que las guerras empiezan de una forma y no se sabe cómo acaban. Es muy complejo hablar de población rusa, porque ellos están sometidos a una información casi única. Yo creo que la gente está cansada también y no creo que le estén comprando el discurso nacionalista de la misma forma que se lo pudieron comprar con Crimea. De hecho, está saliendo más gente en San Petersburgo, Moscú y otras ciudades que las ciudades españolas y europeas para protestar por la invasión de Ucrania. Ucrania está sola y las sanciones no van a ser suficientes porque las sanciones no sirven para nada. Las sanciones son para parecer que haces algo y para que tengan un coste. Ahora se va a retirar luego allí, se va a buscar un cambio de gobierno, en cambio de gobierno sostenible en el tiempo sin tropas rusas. No es lo mismo invadir, ir, pegar e irte que ocupar. El paso de entrar, invadir y ocupar es muy corto. O sea, en tres o cuatro semanas pueden empezar los problemas de verdad. Yo creo que la gran capacidad de Ucrania, que eso está por ver, también porque en esto es muy fácil equivocarse, está en la resistencia a medio y largo plazo, sacarle problemas a Putin y ahí sí supongo que van a contar con la ayuda occidental. Aquí el gran ganador es China. China está en la final, esto lo que es es una semifinal, una semifinal de Champions. El problema es que gane quien gane esta semifinal, va a perder con China, porque China ya va a ganar. China tiene la ventaja que no tiene prisa. Ahora mismo la OTAN es como si hubiera renacido, pero la OTAN es un instrumento de la Guerra Fría que había perdido utilidad y que se ha visto implicada, arrastrada por Estados Unidos en aventuras como la de Afganistán. Esa OTAN no nos interesa y una OTAN que vaya a enfrentarse a China tampoco nos interesa porque nosotros, la Unión Europea, no nos interesa el enfrentamiento con China. Nosotros creo que tenemos una dependencia del 7% del gas ruso, nosotros dependemos sobre todo del argelino y del americano y no sé si nos llega algo de Noruega. Pero evidentemente la Unión Europea se tiene que replantear totalmente el mercado del gas. Si tú no tienes una posición de fuerza económica, tienes una posición política y militar complicada. Y la Unión Europea tiene una posición económica muy débil respecto a Rusia. Toda la Guerra Fría se sustentó en un principio, que en inglés son las siglas MAD, que además es gracioso porque significa loco, pero es un acrónimo. Significa destrucción mutua asegurada. Si tú disparas, yo tengo sistemas automáticos de respuesta. Entonces empiezan a salir misiles de uno para otro sin que intervenga nadie y que los pare y nos destruimos mutuamente. Mientras que los dos tengan garantía de que te vas a destruir mutuamente, es la seguridad de que nadie va a atacar primero. En 1939, el 1 de septiembre, cuando los nazis invaden Polonia, seguramente la gente dijo, pobres polacos, sin imaginarse todo lo que venía después. Ahora podemos decir, pobres ucranianos. Espero que todos hayamos aprendido lecciones en la historia y esto no vaya más allá porque si no, lo estamos jugando bastante. Putin es un jugador de ajedrez, que a veces parece que está jugando al póker, pero no es un jugador de ajedrez. Biden es un jugador de póker. La política que ha seguido en las últimas semanas de decir lo que decía sus servicios de espionaje, que al final lo ha encantado. Biden, por más que no tiene cartas, entonces por eso estaba gritando. Putin quiere regresar a la vieja Unión Soviética. Él tiene una formación de espina del KGB. Es un tío que tiene información, no es tonto. Y Biden yo creo que es un presidente de un solo mandato. Está Trump, que en condiciones normales puede volver en el 2025. Pero Trump ha apoyado a Putin, ha dicho que es un genio y ha apoyado la invasión de Ucrania. Yo creo que el peligro es que Estados Unidos puede ir a una presidencia muy autoritaria a partir del 2015. Rusia ya está en una presidencia autoritaria y China es una presidencia también autoritaria.